Aquí hay lo que yo de una linda, con la rica nació en la ciudad de coro Nació en la ciudad de coro, nos la conocí cantando, nos la damos de coro Por eso que yo nunca me lo tocaba lloro, con mi chiquiquitrando que me había acabado en coro Que me había enamorado en coro, que me miraba y decía que a todos me están en coro Que me había enamorado en coro, que me tocaba lloro, que me tocaba lloro Que me tocaba lloro, que me tocaba lloro, que me tocaba lloro, que me tocaba lloro Que me dijo que quiero, y yo le dije que adoro, que me volvió con una cabidita de oro Que me tocaba llorga negro, que me la trupa del oro Que se la quitan sabrán lo que confían en cinco oro Que me tocaba llorga uno de los Comercio de mi vida, hoy quiero y que yo te dé salud Que me idé Te dé salud Bienvenidos todos mis colegas, amigos, la juventud al Fawboro y nosotros que somos de la que desea la ejemplo para la juventud del fútbol. Bienvenidos, amigos hermanos, vengan a hacerlo. Todo el mundo, pedazas, años que no venía pedazas, la que está comprando, la que está comprando, la que está comprando, la que está comprando, no ven chiquitas, que hace esto público. Alciana o espial, alciana o espial, alciana o espial, alciana o espial, porque no te vayas, porque no te vayas, porque no te vayas, porque no me vayas, yo me estoy muriendo, por mi coño me lloro, que te daré camarita, que revisa mi namoro, que voy a pedir un milagro, a mi me negocio, que no pongas en mi brazo, porque no te la devoro, que me estoy alimentando, por sopa de dolor. Cuando es cabecita de cariño, y duerme como oro, que es un tesoro, hay de canto donde haces cantado, y con nosotros vamos a vivir de choro, como lo que más prestigio, que la palabra por todo, y se abre con flor, con un bagito son otro, como ya es una asumbida, y yo mecho en el dolor, con el panico pud� unm%, una cabecita roja, y por lo que es eso, me arranca en tan poquilada de pedraza, es un tesoro, voy a recordar esta canción la canción cuando yo era joven se la dice una señora que ahorita la estoy aceitando porque estoy despedando voy a volver con la vieja porque el joven hace falta motivado esta limpieza por cuanto la prevenida de vez que dejé a la vieja la caja no hace que puso alza yo me he quedado antes de vez que estaba chorida con alas ahora me he encontrado de manera y alargándose que los profesores hacen que bajar las patas yo llegué a mi apartamento en el este de Caracas volví de un bajarete de mala porra con nata con a mi pausa me fue el tiro con la culata con el que cabeza muerta cualquiera cosa me pasa me mandé a reír a sed ando con la lengua me reviso los bolsillos y pa' tomarme una manta si estuviese con la vieja con ella jugo de parcha y con el pedazo de carne con una chapa y tu azacada ay, ay, ay venganse a caos a caos viejas y pa' los viejos vamos a la cena vamos a la cena bienvenido estos 60 incendios ya viene una frita ahora que paro cámaras aquí nos vamos en lunes yo no puedo acostumbrarme otra vez dormido si yo tenía un perito que un vino que un buena marca y el ganador de la vieja no me quedó ni una guapa lo hace comprando carros y enamorando muchachas ahora me encuentro pelando como un perico en el barco porque como dice aquí soy una buena vida borracha si cuando viviendo negro con el paro estaba en la plaza estaba bebiendo se hace chubitín bailando por el paro ya me la pasaba borracho por el polico en el barco porque tenía que cumplir con la vieja que vio una lancha voy a beber con la vieja que es mi taca hay de una trampa no importa que se me pegue digo a la puta garrapata porque la necesidad de dejar esto en la playa se vienen sacando ruedas aunque siempre digan las plantas que industria limpia que la terrestre aleja 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 va va mis amigos no no no